hola buenas tardes jueves 5 del 6 de 2014 estamos con este ejemplar de box buxus empervirenz y le vamos a hacer un pequeño trabajito estamos en una época buena para bueno a ver más un poco complicado hacerlo bien y que se vea todo pero bueno que tenemos dos volúmenes esto es un volumen que ya está más o menos orientado creo que a lo largo del vídeo se irá viendo ya está más o menos orientado y allí atrás hay otro volumen ahí detrás hay otro volumen que está más bolita y que queremos darle la misma tendencia que tenemos aquí la misma tendencia que tenemos aquí que es esa vale evidentemente esta planta no la he formado esta planta la he buscado la encontrado y digo bueno pues venga por ella bueno pues nada vamos a hacerle su trabajito creo que aquí se irá viendo bien vale estamos en una época en la que al box se le puede podar podar cachos gordos de madera y esas cosas se le puede trabajar la madera de buena época para el pinzado para el abonado incluso para el alambrado que el alambrado es una cosa un poco fastidiosa en en el box vale bueno vamos a lo primero que vamos a hacer es ir suprimiendo por lo menos parte de estas ramas que salen por aquí debajo tiesas hacia abajo que no acompañan con lo que queremos hacer y que además con el tiempo como el sol va a dar por aquí nos va a dar por ahí ellas mismas se van a ir se van a ir yendo hacia atrás vale entonces vamos a intentar quitar eso no voy a quitar apenas nada madera pero bueno es que estas cuatro ramas que hay son las que bueno aquí tenemos otras cuatro ramitas ya os digo acordaros que si queréis hacer a codos tiene que ser en invierno y si queréis hacer esquejes la mejor época es el final de verano otoño vale a codos en invierno y esquejes en final de verano otoño bueno a ver esta esta yo creo que sí que la podemos aprovechar de todas maneras arriba ya hay una un brotecito que va perfecto ahí está bueno vale luego desde aquí al otoño todos los brotes que vayan saliendo tendremos que ir pensando lo cual es bueno el box cuando crece siempre tiene tres opciones siempre arrea con tres opciones vale tres opciones entonces podemos jugar bastante bien con la y es muy delicado al contacto tres opciones bueno esta chiquitita la vamos a ir dejando para que no se quede tan peladita la rama vale bueno creo que esas están por arriba por arriba por arriba aquí tenemos también una rama que también nos da dos opciones vale pero allí detrás todavía la tenemos más escondida la voy a coger de momento seguramente con el tiempo en ese muñón se puede hacer un esqueje o se puede hacer un acodo o alguna cosa vale bueno vamos con eso otra cosa que os quería comentar como nos da tres opciones como nos da tres opciones aquí vale podemos elegir perfectamente o que el brote brote desde esta hacia arriba o que el brote brote desde esta hacia arriba este va a salir tieso y el otro va a tener que hacer esta forma para volver a incorporarse con lo cual nos va a ayudar a ir llevando la formita que queremos vale voy a intentar suprimir no lo voy a hacer ahora lo voy a dejar que brote y cuando vaya brotando voy a ir cortando el brote vale bueno estamos ya en primavera bastante avanzada metiditos ya en verano aquí tenemos otra que le vamos a dar un buen viaje metiditos en verano los insectos de momento excepto el arreón de primeros de primavera están respetando también es cierto que claro aparece un insecto la última vez creo que os he comentado que eche un producto antiplaga del geranio anti mariposa del geranio a ver como vamos bueno esta parte más o menos la vamos llevando anti mariposa del geranio veis lo que os decía aquí este brote sale hacia arriba directamente en cambio este sale más hacia abajo vale pues nada por el de arriba bueno por el de arriba así es lo que buscamos ya os digo que de aquí hasta el otoño va a estar constantemente si está bien nutrido va a estar constantemente echando dando opciones vale bueno aquí tenemos otra a ver si se ve aquí aquí tenemos otra que viene desde la rama que va hacia el frente y va hacia abajo vale vamos a suprimirla ya os digo que estamos cortando bastante pocas ramitas pero las cuatro ramitas que estamos cortando yo creo que están definiendo bastante creo que están definiendo bastante lo que buscamos vale de hecho creo que ese ya lo voy a dejar tiene menos brotes que la bolita que vamos a trabajar ahora con lo cual ese lo vamos a dejar vamos a intentar que la planta se regule a ver si puede ser ahí a ver si puede ser ahí ahí creo que va a ser bueno si veis de fondo ese es el toldito que tengo puesto es un 30% aproximadamente y os aseguro que hace sombra os aseguro que cuando tú te pones debajo se nota que hay sombrita pero el sol está cascando bueno vamos a lo que vamos esa es nuestra bolita y eso queremos que tenga una forma parecida a esto no lo vamos a hacer ahora de un viaje vale pero bueno vamos a intentar por lo menos quitarnos lo más gordo estamos diciendo que estamos en época de poda de trabajos estructurales de madera del BOG de foliado y todo eso bueno lo primero que hay que cargarse es esta masa ahí tenemos una bola que sale hacia acá que no es su dirección y además sale hacia arriba que tampoco es su dirección vale entonces vamos a ver si respetamos alguna o nos la cargamos entera va a ir entera va a ir entera bueno ya parece que nos ha quedado una formita más aplanadita aquí tenemos esta y esta que viene desde ahí atrás la vamos a equiparar a sus compañeras lo que os iba a decir que se me había ido recordar que cuando hagáis podas y sobre todo si tocáis madera es interesante es conveniente compensar las podas igual que compensas el pinzado de arriba a abajo y esas cosas si tú podas mucho esta rama y la otra poda no la otra rama no la podas la otra rama se va a desmadrar si cada parte del árbol no vas compensando la poda las partes que no compenses se van a desmadrar vale bueno pues nada a seguir con lo nuestro estamos de pinzado no estamos de bueno aquí lo que os decía veis que da tres opciones tres opciones bueno pues vamos a coger la que va hacia abajo que no viene cruzada ni va hacia arriba que es esta esta rama seguramente será mucho más fácil ponerla aquí con un poquito de alambre o con un tensor o bueno ya veremos igual hasta si la orientamos bien hasta si la orientamos bien por lo menos estos días ella misma va a hacer así la fuerza del sol es el alambre más duro bueno seguimos aquí tenemos esto que veis también va hacia abajo todo este mogollón que tampoco nos vale todo este mogollón que tampoco nos vale y además son dos o tres juntas nada fuera esta no la bajaremos hacia aquí otra que sale hacia arriba y la hermana de atrás que también sale hacia arriba a ver a ver si la puedo torcer es que el bosque es muy muy fascinada la voy a podar la voy a podar ahí bueno pues ahora lo vamos a pinzar y de momento bueno parece que más o menos le vamos le vamos dando su le vamos dando su punto su sitio recordar que las plantas cuando distribuyen las ramas cuando distribuyen las hojas están distribuyendo la luz el alimento y todas esas cosas claro si nosotros lo descompensamos la planta va a tender a compensarlo como sea si no compensamos la poda donde se haya donde se haya descompensado la poda ahí va a ir la fuerza ¿vale? bueno a ver esta la vamos a dejar aquí esta de atrás la vamos a podar y aquí hay una chiquitita sí, sí se ve ahí hay una chiquitita que con esta sí podemos empezar a trabajar ya a ver aquí tenemos una rama chiquitita aquí que con esta sí vamos a empezar a trabajar ya toda esta parte que se ha quedado vacía ¿vale? se ha quedado vacía porque todas las ramas que habían crecido aquí crecían hacia abajo y nos las hemos quitado ¿vale? bueno pues vamos a ver si pinzamos esta zona y a ver si hacemos bien la elección de lo que os he dicho tenemos tres opciones la de arriba afuera nos queda esa y esta la vamos a pinzar este brotecito hemos quitado la de arriba que estaba ahí hemos dejado la de abajo lo que estábamos hablando y este brote no lo he podado entero lo he pinzado nada más ¿vale? que siga tirando ya veremos tenemos hasta el otoño vamos a pinzar los que salen hacia arriba para que siga tirando la rama hacia donde nosotros queremos o donde nosotros pensamos ahí lo voy a dejar de momento y estos que ya son los tiernecitos nos los vamos a quitar con la mano pinzado dos deditos vamos tirando de la hojita vamos tirando de la hojita recordad que cada vez que hacemos esto lo que estamos haciendo es dándole a la planta la opción de que tire otro nuevo otra nueva salida ¿vale? de que tire un poquito más bueno pues creo que con esto el pinzado va a concluir yo como siempre me entretendría ahora un poquito repasaré y luego la observación acordaros de antes y después de hacer pinzados podas y estas cosas acordaros de la observación ¿vale? si no observáis vuestra planta nunca vais a ver bien la planta que tenéis la planta con la que estáis trabajando ¿vale? os tenéis que dar perspectiva y sobre todo ya os digo antes y después de la poda observarla ¿vale? venga pues esto es todo hasta la próxima ser buenos